Te adoramos, Señor hecho alimento, te adoramos por tu infinito amor. Ven, venganos a Dios, envíanos a la misión, envíanos a la misión. Cristo, mi solero, que nos llama a estar contigo, llena nuestra vida de tu presencia. Te adoramos, Señor hecho alimento, te adoramos por tu infinito amor. Ven, venganos a Dios, envíanos a la misión, envíanos a la misión.